Yo conocí una voz linda como una estrella, sus ojos doruceros, sus labios en coraje. Le dije suavemente, usted me gusta mucho, si me correspondiera, la llevaría al altar. Le dijo avergonzada, con su voz muy bajita, es que no puedo gritar, aquí anda mi mamá. Pero si usted me quiere, espéreme un poquito, porque además de todo, tengo muy poca edad. Le dijo que es un hombre, de mi hijo, de niño, así me llaman todos, así dígame usted. Vengo acá cuatro veces, para cumplir 15 años, lo invitaré a mi fiesta, para bailar con usted. Me siento el más dichoso, de todo el mundo entero. Gracias, doy al cielo, por este gran querer. Hay mujeres bonitas, parecen virgencitas, como el santo delirio, ya es ser mi mujer. Te pregunté a mi padre, y el padre. Yo me siento el más dichoso, de todo el mundo entero. Y yo, de todo el mundo entero, que no puedo gritar, en mi hijo, de todo el mundo entero. ¡Flor del Lirio!